John Cena No, lo van a dejar hablar Oye, esto está encendido esta noche ¿Qué puedo hacer? Hoy Es mi cumpleaños En WWE Y mientras miro A gente tan lejos Como puedo ver Pueden sentir la energía Y pueden escuchar La bulla No pude pensar en mejor lugar De tener esta celebración De cumpleaños Esa es una buena Miren esa 20 años De cositas por decirlo de alguna manera Burlanos son lochores Nadie es perfecto ¿Cuántos años tienes tú? Luces como 6 años Acuerdo a esa señal Yo he trabajado Yo he trabajado No, 14 años por encima De lo que tú has estado Vivo Bueno, yo Nunca he sido uno En celebrar logros Porque siempre quiero mirarse adelante A lo que viene próximo Pero, pero, pero Esta noche Esta noche Esta noche es diferente Esta noche es muy diferente Porque Si escuchas cosas como esas Esta noche No tiene nada que ver con Algo que yo ya he hecho Jamás No tiene nada que ver con ningún momento No tiene nada que ver con ningún combate Esta noche Tiene todo que ver con ustedes Estos 20 años Son muy importantes para mí Porque significa que ustedes Me han permitido hacer esto Por dos décadas Nunca ha sido descuidado para mí Que cada vez que yo entro aquí En este ring Es porque ustedes lo permiten Nunca ha sido pasado por desapercibido Muchachos, durante años Ustedes han creado un ambiente para mí Que yo sea yo mismo Siempre han sido suficientemente valientes Para decirme cuando no sirvo Y siempre han sido amables Para decirme cuando no es así A rabiar el cariño de parte del universo WWE Aquí presente Los afortunados aquí presentes Siempre he querido decir Gracias Creo que siempre he estado esperando Para ese momento correcto Y este en este momento Se siente como ese momento correcto Gracias Sina No, 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 no Me van a poner a llorar a mí Mi corazón está latiendo fuera de mi pecho Estoy repleto de energía y emoción Y necesito decir gracias a ustedes Por momentos como estos Y necesito decir gracias Gracias por hacerme quien yo soy Siempre digo que cualquiera puede escuchar Que WWE me ha preparado para lo que sea Y cuando digo eso necesito que sepan Que no estoy hablando Algo como Fast and the Furious Como Peacemaker Cuando digo WWE me ha preparado Para cualquier cosa Quiere decir que es gracias a ustedes A sus reacciones A lo que ustedes hacen por mí Ustedes me han hecho mejor ser humano Gracias a ustedes Yo soy mejor profesional Gracias a ustedes Soy mejor esposo Gracias a ustedes Soy mejor persona Estar en WWE Y pasar momentos Con familiares como hoy Me han enseñado empatía Me han enseñado Ser cuidadoso Ser amable Ustedes de seguro Demony me han enseñado A ser humilde Y me han enseñado Perseverancia Ustedes se han metido En mi cabeza Como un taladro Cada vez Que entre al ring Tú no das más nada Sino todo lo que das Porque cada vez Ustedes vienen a las arenas Y ustedes nos bañan Con todo lo que ustedes tienen De eso es lo que estoy hablando Esto no se trata de un nombre O un apellido Gente simplemente uniéndose Y si han sido Veinte años Y tengo cuarenta y cinco años Yo siempre digo eso Porque yo no sé Cuando van a Verme en el ring Otra vez No estoy diciendo Que no lo harán Simplemente no sé Cuando eso va a pasar Así que necesito Necesito decir esto Ahora No solamente va a ser Una No, no se preocupen Pero no sé Cuando va a suceder eso Y necesito decir esto Ahora Cualquier cosa Que yo hago Fuera de esto Nunca Simplemente Se trata de mí Ustedes Por ejemplo Cuando cantan O dicen algo Con respecto a mí No se refiere a mí Tiene que ver con todos nosotros Tiene que ver con Unión entre nosotros Se trata de nosotros Así que les pido esta noche Les estoy pidiendo esta noche Ustedes me han dicho Quien soy hoy En adelante Si ven algo que es bueno Díganlo Si ven algo que es una basura Digan algo Porque nunca Jamás Ha sido con respecto a mí Siempre ha sido Con respecto Nosotros Así que Si está viendo en casita O está Bajo el mismo Techo que yo En Laredo, Texas He estado viniendo a Laredo Por 20 años Sé que podemos explotar más Y podemos hacerlo más grande La Laredo No solamente está haciendo Viendo en todos los Estados Unidos Sino en todo el mundo Vamos a mostrarles Quienes somos Eso que escuchan ahí Es el sonido de nosotros Que nunca nos rendimos Simplemente estamos comenzando Y si quieren algo más Vengan A buscarlo Un hombre elocuente Preciso Correcto Con sus palabras De los momentos más difíciles De traducir Simplemente una leyenda Hablando directamente Desde el corazón No hay otra manera Siempre lo hace así Y ahora mismo Lo podemos ver Pero sabes que No lo puedes Pero cuando se trata De su trabajo En el ring Si eres su oponente Un hombre que ha hecho Historia Como tal vez Ninguna otra Superestrella Que lleva el corazón En la mano Y que deja su corazón Con el universo entero Aquí esta noche Y que bonito lo que dijo Nunca se ha tratado de mí Siempre se ha tratado De nosotros Y lo que hago Y hacemos Lo hacemos No solamente por ustedes Sino con ustedes Es un lindo sentimiento Que también la familia hispana Tiene que sentir Somos una gran familia Y todos estamos unidos Gracias John Cena 20 años Y todavía celebramos El trabajo arduo La lelotada Y el respeto Gracias por ver el video Gracias por ver el video